Bueno, pues buenas tardes estimadas suscriptoras del canal de CompraRandom Vengo a visitar a los exquisitos proveedores de cositas chidas Ya están en merca nueva, ya estoy viendo ahí los tres tesoritos que podemos encontrar Van a encontrar también inclusive figuritas ya nuevas de anime, algunos espejitos No podría faltar aquí también el cafecito para amenizar aquí el videito Y vamos a encontrar joyería con ellos, papelería kawaii, vamos entrando Miren, vamos a encontrar también hasta inclusive peluches, portagafetes, cositas bien chidas Como bien lo dice su slogan de su local, de su negocio Y bueno, también vas a encontrar cositas de Sanrio Últimamente Sanrio, como les comentaba, está súper que arde Ahorita en el centro histórico vas a encontrar forrada esta merca Hay que aprovechar Kitty y Kuromi y toda esta onda Porque bueno, luego pasa un poco ya el calor y luego empiezan a meter otro tipo de mercancía Vas a encontrar inclusive plumitas, vas a encontrar también gomas Vaya, pues vamos a comenzar aquí con Lili Oye Lili, cuéntanos, ¿qué nos quieres mostrar para el día de hoy? Para la actualización, perdón Del contenido para el canal del video de compra random Estos stickers que están muy padres A ver, a ver, vamos, vamos pues Mira qué belleza ¿Son Sanrio? Sí, ¿verdad? Mira qué bonitos están Ese es de My Melody, ¿no? Ajá, y de My Melody, Kuromi y Hello Kitty Mira qué bonito Los de Kuromi no los había visto, ¿eh? Creo que habíamos visto en algún momento Los de Kitty Pero miren los de Kuromi, estos son nuevos Me encanta porque traen ahí el contexto de lo dorado, ¿no? Se ve padrísimo El foil se ve muy bonito Mucha de las niñas que nos compran en el puestito que tenemos Se venden muy bien este tipo de cositas Te sigo, Lili, ¿qué más tenemos? Igual, bueno, esta pluma se vende súper bien Esta y esta Y volvió a llegar, pero en otro diseño Esta es de Kuromi Y esta es de todos los personajes Menos Hello Kitty Correcto, vean qué belleza Trae dos de Cinnamoroll Dos de cada personaje, ¿no? Menos de Hello Kitty Menos de Hello Kitty Pero la verdad es que están bien chidas Mira, esta por ejemplo de Kuromi Creo que es de las que más se vende, ¿no? De hecho, sí, como son borrables Son borrables, aparte Tienen un plus Perfecto Miren el sticker ¿El sticker cuánto está? ¿Podemos ver, no? Sí, estos valen 10 pesos con 5 Y hay bastantes 10 pesos con 5 Qué belleza O igual nos llega el paquete de 50 stickers Que vale 60 pesos O sea, sale a un peso con 20 centavos Ahí está No sé si alcanzaron a escuchar Si no, de todos modos lo reiteramos El paquete con 60 stickers En 50 pesos Fíjense Las modalidades de compra Que puedes adquirir los stickers ¿Se acuerdan que hubo un tiempo Que les estuve buscando El proveedor de los stickers? También aquí con mis amigos De cositas chidas Puedes encontrar este tipo de stickers Y la verdad es que no están Nada, nada mal Están muy bien El acabado de la impresión El sticker está pequeñito Lo cual es una ventaja Luego hay stickers que son muy grandes Y a las niñas Pues les gusta Estarles poniendo en sus cuadernos Miren, también tenemos aquí a Zenitsu En una versión así como que llorando Tienen a los de Demon Slayer Y también Spy Family Ah, Spy Family ¿Cuánto está la planillita? Vale 10 pesos O el paquetito con 12 planillas En 60 pesos Ahí está Yo creo que conviene más el paquetón Para que te lleves todas las Ahora sí que Un agasajo de todos los De chile mole y pozole Y luego amiguita A ver También tenemos estas cintas El washing tape Perfecto Este no es original No Es de importación Pero también Correcto Está muy bonito Creo que este tiene diferentes diámetros ¿No? Ajá, no Este viene todos del mismo Me parece que sí Ahí están ¿Estos en cuánto los traes? En 25 pesos 25 la cajita La cajita Ahí está Para que ustedes se vayan dando un deleite Miren esos llaveros de Maemelo ¿Estos son llaveros de peluche? Estos valen 50 pesos Ajá ¿Traen dos? No, trae uno Ah, es uno Es que aquí la cuestión Es que está atrás el monederito Vean Ah, ya nada más hay uno Este se está veniendo bastante bien ¿Verdad? Cinema Roll trae algo, Ed Está muy hermosa Sí, hay chicas que Luego no conocen todos los personajes Y ya cuando se van dando cuenta Y los relacionan Empiezan a adquirir otros Y eso es lo que hace Que se mantenga vivo Esta magia de la moda De Hello Kitty Miren Qué belleza Es también importadón ¿Verdad? Sí Este también había de Kuromi Y Sin Horror Pero ya nada más quedó My Melody Este vale 60 60 pesitos Vean Es lo que les decía Que todos los proveedores Manejan diferentes tipos de artículos Aquí con cositas chidas Vas a encontrar Dos, tres cositas Que no las has visto En algún otro Y pues te sirve Como un campo de referencia Para que tú vayas Innovando Y actualizando tu puesto Muy bien Y luego ya de este lado ¿Qué tenemos Amita? ¿O quieres mostrarme algo de acá? De este lado me ibas a mostrar Pues los postos A ver, vamos a ver Están también muy bonitos Voy a traer estos tantitos aquí Sí Si ustedes quieren También les pueden contactar Por Instagram Que es su fuerte En Instagram Ahí les mandan un mensajito Y con todo gusto Les pueden mandar Inclusive tienen ahí Las fotos de la mercancía Que están manejando Para que ustedes puedan optar Y hacer su pedido Hacen envíos A toda la república Sí Y con todo gusto Pues también Por ahí por mismo Por el chat Les pueden dar Las mecánicas de envío Para que ustedes puedan Constatar así con su Obviamente recuerden Que hagan su transferencia Manden su captura Para que en ese momento Ya sea parte de su mercancía Y Lili pues les diga Cómo les puede hacer llegar Su mercancía Miren estos qué bonitos son Estos son separadores ¿Verdad? Como con tipo post-it De pom-pom purín Y tienen de maimelio ¿Y estos en cuánto andan amiguita? En 15 pesos 15 pesitos Qué bellezas Oye y esos cuánto quedaron Ya no me dijiste el precio En 25 En 25 pesitos Muy bien Eso me agrada Siempre venir Y encontrar cosas nuevas La verdad es que Qué chido Que los proveedores Empiecen a darse cuenta De todo esto Que se está manejando ¿Algo más amiguita? Sí Estas plumas Fuente Muéstranos Muéstranos todo Porque la verdad Y estas son originales Ah Atrás trae A ver vamos a ver Ah traen el holograma De la licencia Ajá Es pluma fuente Trae cuatro repuestos Ajá Y como un dijecito de regalo El acabado del dije Está muy bello La verdad Y trae los repuestos Vean La tiene en varias versiones Miren la rosada La morada Esta no la había visto Te soy sincero Lili Está padrísima Ahí trae a esta Kuromi Este Leyendo Miren aquí Esta portadita Es la que trae En el En la pluma ¿Ya vieron? Está padrísima Esta en cuánto la traes Lili? Eh Noventa Noventa pesitos Y es original Para que Para que se vayan dando Un agasajo A ver Igual están estas plumitas Que también son originales No manches Son plumas negras Igual Qué bonitas están Y atrás también trae El El sellito De licencia A ver Aquí está Vean el holograma Algo que últimamente Las chavas están haciendo Es coleccionarlas Lo Lo chistoso es que ya no las usan Las guardan así Las coleccionan Para Para tenerlas ahí ¿No? Hay gente que es bien visionaria Y en algún futuro Piensa sacarlas Y mostrarlas Miren qué bonito está Me recuerda un poco A la moda de los noventas ¿No? Lo pastelero Acá ¿Quién iba ¿Quién iba a pensar Que todo esto siempre tiene Una buena vista A los ojos de las personas? Mira qué bonitas Están las de Kitty No las había visto ¿Son iguales? Ah no Estas son diferentes Estas solo son de Hello Kitty Y estas vienen Este Todos los personajes Bueno no todos Algunos Oye ¿Y qué precio andan eh? Estas valen 60 pesos Ajá Y estas 70 Las de Kuromi Ajá Ah esa Kuromi anda con todo eh 10 pesitos más ¿No? 10 pesos más Perfectísimo Muy bien Déjenme les pongo Voy a tomar el café En lo que Le llegan algunos Lentecitos A Lili Hay rosas Verdes Miren por ahí Se asoma Una especie Como de espejito Muy lindo Oye Lili ¿En cuánto quedó El portagafete? Está en 30 O 25 Por docena Fíjense 25 por docena O en 30 pesitos Uno solo Vamos a ver Todos los que maneja Esta Lili Todos son estos De Kuromi Quiero decirle que aquí Yo me llevé Con ella algunos Para la venta De navideña No manches Volaron Todo lo que es Kuromi Neta Y más así En estas presentaciones Moradas con negro Se venden Si o si Miren estos de Yasmin De las princesas Una lindura eh Ahorita están aquí Y ella tiene muchos De Kuromi Porque la verdad Si estos Yo creo que ella Los agarró Aquí los mis amigos Porque saben Que se están vendiendo Bastante bien Miren los de BTS De BTS Nada más ¿Tienes a Mank? No Tengo de todos Los personajes Ojo Ojo eh Así debe de ser Que guau Pregunte si tengan De todos Miren que belleza Tenemos a Shoki Correcto Correcto Miren estas plumas De Kitty Ya las acabamos De observar La bolsita De My Melody Que tienes aquí Miren que bonita Está Que precio está En 270 270 Muy muy bonito Las cosas que tiene Aquí mi amiguita Y Ay A ver esta Vean La diadema ¿Qué crees que te roba? Tendrá 10 pesos Si le doy 250 ¿Cuánto? 10 pesos La diadema de Kuromi Amiguita Esa está En 60 60 pesos 60 Gracias ¿Y es la única O hay para Para botar? Hay más Es que es la muestra Como se rompió La dejamos ahí arriba En el pueblo Perfecto Muy bien Y veo que tienes Estucheras Amiga Amiga Estas ¿Qué precio tienen? Esas valen 35 pesos No manches Lili Están padrísimas Muy buenas modelos Está igual la de arriba Que viene Piano My Melody Y Kuromi Voy a bajar algunas Lili Aunque luego va a ser El problema Boruelas a subir No te preocupes Mira que belleza La de Kuromi Es linda Ahí hay Varia Variedad Por así decirlo ¿Y el espejito? En 75 70 70 de mayoría 70 de mayoría Igual hay varios Olores Voy a bajar uno Para no quedarme Con las ganas Porque la verdad es que Este es importadón ¿Verdad? Ajá También Está un poco sucio No está muy bien Está perfecto Vean ahí están los colores Que ustedes pueden optar Tiene rosado Morado Y rojo Y negro Sí exacto Por acá está el negro Vamos a ver Ay no manches El negro se ve de nice Y lo tiene escondidón Hasta atrás Para que se vayan primero Los otros Los otros Porque son los negros Los que luego vuelan Muy bien ¿Qué más mi Lili? Mira esta libreta Ya nos quedan poquitas piezas Pero También están bien bonitas Ojo tiene vida Ahí está Qué bonita Y también de hecho Checa los detallitos Ah aquí en el lomo También puedes apreciar Que tiene ahí el holograma Miren la licencia También es de licencia Es de cuadro chico Y hasta atrás Trae una planilla de stickers Perfecto ¿Ese en cuánto quedó? En 120 Y de hecho también había De Cine Amoroll Y de My Melody Ya fueron ahorita Ya nada más Bueno pero te van a estar llegando ¿No? Sí Sí esperemos que sí Porque de estas cositas La verdad Hay veces que ya no vuelven Entonces Sí hay que estarlas Agarrando rápido Porque se vuelan Mira ¿Qué son estas? Estos son organizadores Para escritorio Pueden poner plumones Colores Lápices Están muy bonitos Estos valen 70 Igual ya nos quedan Pocas piezas 70 De pesitos Muy bien ¿Y el de acá? De este Este vale 120 También hay de My Melody Kuromi Y bueno pues el de Cine Este es el de Cine Amoroll Que es el que he visto No he visto los otros Ya posiblemente Si ustedes luego Quieren optar Pues ahí Lili les manda fotos En Instagram Para conocer los otros modelos Miren estas cosas Estas se venden así Por par No creo También son originales ¿Son originales? Bueno aquí viene En la cajita Sí sí Tienen la licencia Por supuesto Está muy bonita ¿En cuánto las traes? En 40 pesos las dos Hermosas Es una serie Por así decirlo Exactamente Se tienen que llevar Las dos Estimadas suscriptoras Y vale mucho la pena Llevarse las dos Igual tenemos estos En 25 pesos Ah no manches Perfecto Estos los había visto En BTS No los habíamos visto En Kuromi Ni en Cine Amoroll Perfecto Muy muy buena mercancía Están bonitos ¿En cuánto los trae? 25 25 Es una gran ventaja Venir a conocer Todo lo que tiene aquí Cositas chidas Vamos a ver Está sacando A ver ¿Qué nos va a mostrar? Estos están bien padres Son nuevos Son planeadores Ajá Semanarios Ajá Qué bonitos Ahorita les muestro Uno abierto Ajá Viene así Para que vayas Organizando tu semana Toda la semana Ni la otra hoja 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 Para que igual Y si la quieres usar Del otro lado Pues también concuerde ¿No? Exacto Qué bonito tiene A Kuromi A My Melody Y otro de Kuromi De Kuromi Y el de Cina Muy bien ¿Cuánto quedaron Lili? En 60 60 pesitos Perfecto Perfecto ¿Estos qué son? ¿Vasitos? Son vasitos de Kitty En 15 pesos No te pases Están súper bien Oye Estos se me imaginan Como para ponerlos en el baño Y ya ves que los niños Se lavan los dientes Enjuagarse con ellos ¿No? También para tomar lechita O lochita Sí En 15 pesitos Muy bien Y aparte la fotografía Del vasito Viene padre También me llamó la atención Mira ahí Se asoma Esta es original Es sin portadona Es sin portadona ¿No? Pero está muy bonita ¿Esa en cuánto la traen? En 220 220 ¿Se puede? Si no No la saques No hay tema Sí se puede abrir Igual nos quedamos Con las ganas Pero Ay no Sí valió la pena Puedes sentir la calidad Del peluchito Sí está delicioso El peluche Y no la quiero tocar mucho Porque esos peluchitos Son Se ensucian muy rápido Hay que tenerlos Con mucho cuidado Y más para cuando Están de exhibición 220 ¿Verdad? 220 Bellezas de cosas Que estás manejando Lili Y de este lado Que tenemos acá Estos son como Son bolitas para el cabello Bolitas para el cabello Vale 150 Ajá Con 10 piezas Vean esta latidita Está muy bonita Igual tenemos Estas cositas Para el cabello Ajá Son brochas No manches Van a morir Las clientas Ahora que vean tu video Por todas estas cositas Que estás manejando Vean que bonitas están Estas valen 20 Y estas valen 15 20 y 15 Como en cabado De pasta ¿No? De pasta Miren a Pochaco Si esto es Pochaco Pochaco Ahí te encargo Aquí públicamente En el video Que si encuentras algo De Bats Maru Por favor Guárdamelo Porque Ese es mi gallo De la onda de Sandra Y oye Estaba viendo estos ¿Qué son? ¿Pritz? Esos son prits Están padrísimos Estos gatos Están increíbles ¿En cuánto los traen? En 25 25 Bueno Independientemente Ya con ella Vas a encontrar también Un chingo de merca Perdón por la grosería Pero muy padre De papelería Kawai Lo que me late De cosas chidas Es que se dan el tiempo De seleccionar La mercancía Más kawaianesca Que puedes encontrar Miren esta belleza Por ejemplo Ahí está Estas son gomas Están súper chidas Son del tipo rodillo ¿No? Gudetama No, borras con la parte De abajo Y con la parte de arriba Recoges la Como la basurita Kiti Y cena Casi no hay de este De este no hay nada No, de este no hay nada Ahí también hay My Melody Estas también son originales Tú sabrás Cómo se llama El cocodrilito Que anda con Batsmaru Hay un cocodrilito Una mascotita Que sale con él ¿No es? ¿Es como un pingüino o no? No ¿Azul? Sí, este es Batsmaru Pero trae un cocodrilito ¿No es este? Ah, no, ese es otro Ese también es de Sanrio ¿Verdad? Se llama Tuxedo Tuxedo Sí, sí, sí Pero el otro Este Es como una mascota Pues ahí luego estaremos viendo Si ustedes saben más Pues coméntenos Ahí déjanos sus comentarios Díganos Qué les está pareciendo el video Sobre todo el tema del proveedor Cómo está su marca Qué optaría por llevarse Eso nos agradaría saber Qué más les gustó Miren las engrapadoras ¿Esas en cuánto están, Lili? En 30 pesos 30 pesitos Con los Little Twins Qué bellezas Y estos del Cinnamon Roll ¿Qué tienes acá? Estas son plumas negras En 25 pesos 25 pesitos Igual, mira Si quieres por acá Hay más cositas Están estas plumitas Estas también están padres Ahorita las vamos a ver Mira estas plumitas De hecho, esta es de otro modelo Pero las acomodamos aquí Pero igual valen 25 Igual que O sea, de aquí pueden ser cualquiera 25 A muy buen precio Vamos a ver este lado Aquí hay diferentes personajes Tenemos a Pom Pom Purín Little Twins Kuromi Ah, esta ya la había levantado A ver, ahí están los Little Twins Es punto fino, ¿verdad? Sí Perfecto Y luego de este lado Las mini plumas Esas en cuánto, Ana, Lili? En 15 pesos 15 pesitos Y hay igual Diferentes personajes Están súper chiquitas, ¿eh? Son como para Del bolsillo, ¿no? Sí Igual tenemos esta bolsita De Kuromi A ver Es una mini bolsita Está hermosa ¿Qué precio tiene? 150 150 ¿Esta es igual importadona? Sí, esa también es de importadona Pero está súper de buena calor Y esta de aquí al lado Estas totes valen 100 pesos 100 Hay de Kuromi Cinnamon Roll Y My Melody Son como las que manejas tú, ¿no? Muy parecidas a las que tienes Ah, muy parecidas De hecho, ahorita te muestro Una de My Melody Sí, claro Esa en 250 Trae dos bolsitas Gracias ¿Qué hay en estas gomitas? Qué bien, ¿verdad? Las gomitas de paleta ¿En cuánto están, eh? 10 pesos 10 pesos ¿Las del COVID? En 15 Y estas en 20 Son de luz Ah, a ver Vamos a ver 20 pesitos Las plumas de COVID Y estas son las de My Melody Hay más modelos Está padrísima ¿Esas dices que las traes en cuánto? ¿En cel? O 90 por docena O 90 por docena Perfectísimo Me gustó más, te soy sincero La de Kuromi Sí Esta que está acá Y la de Cine Y la de Cine Y la de Cine Y la de Cine Super bonitas Pero ya también quedan Un poco de modelo Ya se andan despojando De tu marca, eh Pero qué bueno Que sean muchas más ventas Y de este lado Las plumas que tienes De estas como de Kuromi Que son de Multicolor En 20 pesos 20 pesitos Igual nos llegó esta bolsita Hay más modelos De My Melody Y de Kuromi Trae una bolsa Otra bolsa dentro Ah, ¿así viene? O sea, viene como Está padrísimo Y esa también Trae correitas Ajá ¿Y esa en cuánto quedó? En 250 250 Hay de Kuromi Y de My Melody Y de My Melody Nada más Miren, y trae doble Doble como que cierre, ¿no? Doble cierre Ajá Si te acaban ahí Varias cositas, ¿no? Y estas como de Cine ¿Qué son? Pues ya las vendo Como cosmetiqueras O como también Para los colores Ah, estuchera ¿Y estas en cuánto las traes a mí? En 30 No, 60 60 Están muy lindas, ¿eh? ¿Y la como mini loncherita? En 150 ¿En 150? Sí, en 150 Perfecto, perfecto Ahí estamos, ¿eh? Con las gangas A ver, de este lado Estas son las mismas Que, no Estas no me las había mostrado Estas, ¡qué belleza! ¿Qué precio tienen estas cosas también? Ah, estas son como para cuando te maquillas, ¿no? Ajá, cuando te vas a lavar la cara Estas valen 60 60 pesitos Y estas de Hello Kitty En 35 En 35 Están muy bonitos los modelos, ¿eh? Están todos cutes Y estas, bueno, ya los habíamos visto Los modeleritos Miren, aquí tienen unas como post-its En forma de bolsitas ¿Estas en cuánto andan, eh? En 20 pesos O 15 por 200 20 o 15 por 2N Muy bien Ya inclusive también con ella Vas a encontrar también joyería Te voy a dar una embarradita de la joyería Ya estuve con ella viendo Eh, un video Vamos a estar subiendo también Actualizaciones de su joyería Porque, pues, sí, te maneja Dos, tres cosas bien nice De joyería Que sí valen mucho la pena Por ejemplo, ahorita les llegaron Aparte también estas pulseras Que son con este Como con corcho, ¿no? Dije Y también vendemos los dijes Como de ¿Cómo se llama esto? ¿Masita? ¿De pasta? De pasta ¿Qué precio tienen las pulseritas? En 30 30 pesitos ¡Qué bellezas! ¿Y esta, el dije? El dije nada más tenemos de pasta Vale 1.15 O 10 pesos por docena 10 pesos por docena O sea, que ellas pueden optar Por el puro dijecito Y ya el collarcito así armado Como este En 50 pesos En 50 pesos A ver, ¿qué nos vas a mostrar? Ah, los Los folders Folders tipo sobre, ¿no? Vean, ahí están las presentaciones Tenemos todos los tipos de De imágenes que hay de Sandra Tienen de My Melody Kuromi ¿Qué más? My Melody ¿Estos en cuánto quedaron, eh? En 20 pesos O igual 15 por docena 20 pesos o 15 por docena Están padrísimos Y la serie que tienes aquí Que ya derrumbé ¿En cuánto la tienes? 2.80 Toda la serie 2.80 La neta es que está Muy bonita esta serie Vean, ahí están las series También ella maneja Algunas figuritas Por si te gustan Puedes también Constatar También le llegó a Nezuko Y a Tanjiro ¿Sí, verdad? Sí ¿Estos en cuánto los traes, eh? ¿Puedo tomar uno? Sí Y 150 La serie 3.50 Estos vienen con unas cositas Para que sean movibles ¿Los monitos? Ajá Me hubiera encantado Que trajera su baúl Eso hubiera estado genial, eh? Ahí es una versión Como más pequeñita Y de estas también Teníamos varios modelos Ah, ya ves Nos quedó este Es como un botecito Un bote de basura Un botecito Se va a ver nice allí Cuando estés allí En la oficina, ¿no? Sí Oye, quizás A lo mejor en tu baño También, ¿por qué no? Con los tapetitos Que últimamente andan ¿Eso es qué precio quedó? En 150 150 Perfecto Y el espejito Miren, aquí tiene un espejito En 180 170 de mayoreo Igual está el de mano 180 Y 170 de mayoreo Sí Estos son los que me dices Que están en 180 130 130 Y ahí están las cosas De los llaveritos También los llaveritos Que maneja Ya están bien nice ¿En cuántos están los llaveritos, amiguita? En 30 pesos de mayoreo 30 de mayoreo Ahí está Igual y también Y también si quieres venir Darte la vuelta Para conseguir papelera kawaii Vas a encontrar Hasta tijeritas Plumones Marcatextos Plumas clásicas Como las de las Galaxias Gomitas de figura También las gomas Retractiles De gatito Los post-its De 30 pesitos Miren, estos también Se venden bastante bien O vas a también Encontrar los cuters Que son como estos De planilla O los que son así Como con llavero Algunos de los pines Para tus gorras Para tus mochilas De BTS De Kuromi De Sanrio O también así Miren, en pack de 20 Y vienen varias presentaciones Miren, en este caso Tenemos a Sasuke De Damon Slayer Me llamó la atención ¿Qué es esto, Lili? Perdón ¿Antes qué? Ah, son stickers Para el cuarto Para tu ventana ¿Y esos en cuánto Lo traes? En 30 pesos En 30 pesitos ¿Y la de acá? Esa igual en 30 pesos Es un mini diario Ajá Y también es de licencia Ah, también es de licencia Viene con la quita decorada Perfecto De... Sí, claro Pues ahí está Me estoy llevando casi todo Lo... El tesorito De cositas chidas Para este video Para que ustedes puedan Checar su actualización Todo lo que les llegó Igual está en este A ver, vamos a ver De este lado ¿Eso sí, no, Pecho? Ah, mira Estas mini libretas Están muy padrísimas ¿Eso sí? Sí Este plus Que le ponen Aquel llaverito Y que te lleves El personaje Con la libretita Me encanta Es padre Para las... Para las nenas ¿Cuánto quedaron Las mini libretitas, amiga? En 30 30 pesitos Esos mini libretas ¿Esos también son plumas? ¿Cuánto? Sí, estos valen 100 pesos Vienen todos los pesos Oye, ¿cuánto te llegó? ¿Cuánto te quedó La pluma? El lápiz infinito, amiga En 15 pesos Vean, el lápiz infinito Está en 15 pesitos Mira, estos también ¿Están traen 100 pesos? Ajá Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas solo son de importación Están padrísimas, eh Estas no las había visto Voy a ir tomando una Para que la vean Ahí está la presentación De Cinnamoroll Luego, de este lado Tenemos a My Melody Vaya, vaya Surtido rico De libretitas, eh Miren este Qué hermosa está De Hello Kitty ¿En cuánto quedaron Estas, Lili? Las libretitas En 40 35 mayoreo Y vienen con la hojita Decorada Dependiendo del personaje 35 mayoreo Como ustedes escucharon Y la hojita Viene decorada Aquí vienen todos El mayoreo Para aquí Para cositas chidas Es a partir de tres piezas Y lo puedes estar combinando Sin ningún tema Para llevarte a varia merca ¿Sí? ¿Quieres una bolsita? Por favor ¿Me haces una hojita? Sí Bueno Pues ahí está Están las suscriptoras Y suscriptores del canal Espero que sigan viendo Todo el contenido Que estamos subiendo Que por favor Nos echen la mano Con sus follows Su suscripción Sus comentarios El pin de este Por ejemplo De My Melody ¿Qué precio tiene, amiguita? 90 pesos la docena 90 pesos la docena Y este De Kurami Melody Kitty Y BT Tony One Y BTS Ah, perfecto ¿Y esos 50 los? Esos 60 Ahí están Son semanarios Voy a bajar una planilla Para que la vean más de cerca Voy a bajar esta de los BTS Que casi no hemos subido Merca de ellos Ahí está Y la otra Todas vienen decoradas Dependiendo el personaje Que te lleves Echen un ojo A todo lo que trae nuevo ¿Y qué tiene? No Valió mucho la pena ¿Cuál es eso de arriba? Ah, este Este Queda en 45 Adiós ¿Es uno De estas dos? Claro ¿En cuánto tienes tu bolsita? Esta en el 270 Es la última Oye, Lili ¿Este qué onda? ¿Es peluche? Ah, no Es una lámpara Súper bonita Está padrísima Si quieres la puedes abrir Si quieres Suelta la vemos No te preocupes Está padrísimo Este Pokémon Vean la lamparita También este personaje No sé si lo han visto Pero está saliendo Totalmente nuevo Este Este patito Este patito es nuevo ¿Verdad? Lo he visto mucho Ya saben que no se pueden Quedar atrás Las competencias Y tienen que sacar Algunas cositas Que se igualen Pero si lo he visto Mucho en mercancías Como en tablas En stickers En Lo he visto también En libretas Miren También tiene las huellitas Aquí de De gatito Que valen mucho la pena Estas huellitas ¿En cuánto las hay Las huellitas de goma? Esas son 20 pesos 20 pesos Vean que bonitas están La serie de los De las plumas De BTS Lili En 90 pesos 90 pesos Que ya no la voy a interrumpir Porque está haciendo su cuenta Vean que belleza Y tienen aquí Las de huellitas Miren Vamos a bajar acá También tiene las de huellitas Tiene algunas plumitas De cinnamon En la serie Te quedan En 70 O 30 Cada una Bueno estamos aquí Con Lili Nos iba a mostrar Unas lamparitas ¿Recuerdan las de Pikachu? Vamos a verlas Están bien bonitas Esas se ve Que están padres Están súper lindas A ver Esa sí ¿Y esa en qué precio quedó? En 120 O 100 No manches Está padrísima Prende la pancita Para el bebé ¿No? Igual se la pones ahí Para dormirse Para los adultos Claro que sí ¿Por qué no? Para todos tipos de gustos hay Y el Pikachu Viene en diferentes posiciones Ajá Esta es una Y hay otra Que viene así Como boca abajo Está muy bien Todo lo que están manejando Y los horarios Que están manejando Lili ahorita ¿Cómo quedaron? Ahorita estamos De lunes a sábado De 10 y media A 5 y media O 6 De 10 y media A 6 A 6 Perfecto Todos los días ¿verdad? De lunes a sábado De lunes a sábado Perdón No puse atención Regáñame ¿Algo más que quieras mostrarnos Amiguita? Tú dinos Somos materia dispuesta Pues creo que ya sería todo ¿Sí? Sí, igual hay unas cintas Pero es que están Un poquito altas Ah, esas son solo las cintas Ajá, estas son solo las cintas ¿Esas en cuánto quedaron? En 20 pesos Igual están bien bonitas Sí, veo que tiene Cinnamoroll Me gustó el azul Está padrísima Esta también Esta a mí se me hace Muy chida Esta de aquí ¿verdad? Está muy bonita Me dio las letras Ahí Tokio ¿no? Muy por Tokio Ok, este Pues ahí está La actualización Con el contenido del canal De compras random De nuestros queridos proveedores De cositas chidas Ubícalos por Instagram Vamos a estar subiendo ahí En la descripción Del contenido del video Toda la información Para que puedas Contactar a Lili Y haga sus pedidos Y te lleves a esta mercancía Tan padre Que están teniendo De selección De Sanrio Y de Kawai Pues muchas gracias Lili Te agradezco mucho Que nos des una oportunidad De estar aquí Dándote lata Preguntándote Interrumpiéndote En tus cuentas Cuando estás Cuando estás cobrando Pero bueno Al contrario Muchas bendiciones Y que vaya para Para muchas ventas Tu negocio Y tus redes sociales También Muchas gracias Bueno Estimadas suscriptoras Y suscriptores Bendiciones Y que pasen Una bonita tarde